Música Ramón Martín con Araña Roja ¿Para qué? Pues para que su ciclo no acabe Es que es curiosísimo, o sea, todos los años lo mismo Mirad que utilizo Mil recursos, mil recursos Porque hace diez años Ya empecé un poquito con la Araña Roja Pero hace seis, todas las temporadas Pero todas las temporadas Así que si alguien sabe algo Pues mira, ahora ya me lo decís Ahora os muestro, os digo Pero en brevedad Para que no cansen los contenidos Que Bueno, si me echáis una mano Pues en difundir En comentar Y en like Y suscribir Y todas estas cosas Salud a todos, mucha ilusión Y mucha fuerza, gracias Cuando tenemos una planta La de N1 en este caso De N1 es un Así Hay que llevar mucho cuidado Ahora resulta que Vuelvo a tener La plaga de la Araña Roja Para mí es algo Indestructible Y mira que he estudiado Y mira Que Utilizo productos Ya he tenido que hacer uso De acaricidas Nada Subciclo, subciclo Y sigue en subciclo No os voy a liar Con el ciclo suyo Porque eso lo podéis consultar Siempre Donde queráis Solo es el tema De Que veáis Veáis Como Como tenemos la planta Y que aunque Hay una floración Ella está trabajando Succionando Y Llevándose toda la savia Que precisa la planta En este caso La flor Continúo Moviendo la cámara Un poco Y veréis Cuando tengamos Las hojas De esta manera No tenemos que pensar En Bueno La planta rechaza Porque ha habido un cambio Porque Es su respuesta A unas condiciones adversas Porque hay exceso de agua Cuidado Esa manera De Arrogarse la hoja Esta manera De arrugarse la hoja O aquella del fondo Esta manera De arrugarse Nos está indicando Que hay Hay Pues claro El ataque De la araña roja Tenemos que ser Muy sutiles Yo esto Lo he ido aprendiendo Con el tiempo Fijaros Ya caen todas Nada más Que las vas tocando Ya van cayendo todas Y vas viendo Como todos Los brotes Todos Tienen Bueno Este no se ve muy bien Tienen Donde van Pues las arañas Fijaros aquí Y es que Donde vayamos Las tenemos Aquí Se ve Perfectísimamente La tela Que ellas crean Y por las cuales Se mueven Pensad que Una planta Puede llegar A infectarse De tal manera Que todo esto Sea Una tela De araña Mirar esta Es otra hoja Es La forma Desde lejos Porque para verlas Bien No tienen que estar Como están aquí O en sus inicios Con una lupa De diez aumentos Si no 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 lograremos verla Bueno Pues esta forma Así la hacía Que no hay fuerza No es agua Solo es El efecto De la araña roja Que caen Todas Las hojas Y se quedan así Mustias Empiezan de esta manera Con lo cual La planta pierde Todo A ver Tengo luces aquí Para que se vea mejor La planta pierde Todo su Esplendor Y Las larvas Una vez que Ya Has utilizado La acaricida Acaricida Conveniente Lo que hacen Es que están aquí Ahí En el sustrato Y vuelven a subir Y vuelven A crear Cíclicamente De días El problema Que nos Lleva Debilitar La planta Mirad esta Que tiene aquí Una acaricida Estas formas Estas 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 Hay que fumigar Desde abajo A Hacia arriba Ya que ellas Tienden a ocupar Proliferando La parte de abajo Pero ya se ve Como aquí En esta Vemos Pero muy bien A ver Si no la he movido Lo veremos otra vez Bueno Ahí están Ahí están Ellas están ahí Y yo pues Ahora lo vemos bien En todos En todos Parece que Es No es fácil Detectarlas Y cuando las detectamos A simple vista Ya Tenemos el mal Ocasionado Pensad Que si hay alguien Que puede Echarme una mano A un consejo Pero acaricidas Lo sé Todos Hasta uno De Bayer Que es carísimo Azufre Un tipo De bomba Que va quemando Durante dos horas Por la noche Azufre Y se volatiliza Bueno Todos Ya sabemos que La araña Se desarrolla Con una Muy poca humedad Pero Ni con esas Aunque la rieguen Ni por abajo Les eche agua Ellas Siempre van Completando Su ciclo Y No 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 logro dar No 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 logro pasar Una temporada Libre de ellas Decir Hombre Mira Que tranquilo La planta Siempre responde A Que cae la hoja Sigue Sigue viviendo Porque vuelve a crear Nuevas hojas Pero Claro La formación De la flor Se verá Deteriorada Porque Aquí tenemos También la araña Aquí en la parte Esta Rima araña ¿Qué hago? Bueno Vuelvo a fumigar La tengo en observación Pero también Hay muchas más plantas Que tienes Y entonces Claro Ahí el problema Y esta es la visión Que nos debe alertar Esta visión O esta Esto ya es lamentable Que ocurra Esto ya es Muy lamentable ¿Por qué? Pues porque Debería de haber prestado Antes atención Y la atención En unas Viene la desesperación De otras Fijaros Es rápida Y eficiente La araña Araña roja Ahora Si es verdad Que La planta Pues Mirad Nos va a desarrollar Una vez que quitamos Nos va a desarrollar Una nueva ¿Veis? Floración Ay, perdón Perdón, perdón Eso quisiera yo Floración Una nueva producción De hojas El ejemplo El ejemplo A ver Si aquí Bueno Aquí ya vemos Aquí en este Ya vemos Una aparición verdosa Y aquí en el fondo Fijaros ¿Veis? La planta Vuelve otra vez A brotar Porque si no Entraría en latencia Y Es ella la que decide Según Lo confortable que esté O no Bueno Pues esos eran los efectos Que quería Que vierais Fijaros aquí Ahí están Esas hojas Que han sido Destruidos Sus vasos Hasta luego Raval ¡Gracias!